¿Quién más come en el carro como yo? Yo sé que hay mucha gente que le cae bien gordo. ¿Quién más come en el carro como yo? Yo sé que hay mucha gente que le cae bien gordo. La gente come en el carro, pero a veces es justo y necesario. ¡Provecho! ¿A quién le encanta que ya vayas a hacer fin de semana? ¡A mí! Digo, yo como que ya trabajo los fines de semana. Pero siempre es como bonito decir. ¿A dónde vas a salir? ¿Qué vas a hacer en fin de semana en Motorradio? Hablando de fin de semana, este fin de semana... A partir de hoy jueves llega Illusion On Ice, el ADN Monterrey. Está bien padre. Gracias a Dante Guillén que me mandó unos boletos para ir. Te voy a dejar este hashtag para que veas los videos. Está padrísimo el espectáculo. Lleva a toda tu familia Illusion On Ice. Desde Las Vegas hasta Monterrey. ¡Ja! ¡Ja! ¿Estoy? ¿Dónde te voy a ir? ¿Para qué quieres mi hermano? Para vivir. Para vivir. Tú me amas. ¡Ja! 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 ¡Ja!